Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Voy a intentar, intentar, no es difícil hablar, no es difícil, perdón, resulta difícil, quiero decir, hablar de una cultura que no ha dejado casi nada escrito, absolutamente casi nada. Lo poco que tenemos, quizás, lo tenemos recopilado por algunos copistas, monjes copistas irlandeses, algunos restos arqueológicos en la Galia, en la Antigua Galia, Galia y poco más. Por lo tanto, resulta un tanto difícil, pero, ¿por qué no dejar nada escrito? Yo me gustaría empezar con las palabras de Lakota, Sittigbul, las palabras de los blancos, están escritas sobre el agua. Y es posible que los druidas, 10 mil años atrás ya, supieran que el escribir, el conocimiento, podía resultar, por una parte peligroso y por la otra parte, muy tergiversador. Es decir, todo aquello que está escrito, está sujeto a grandes manipulaciones. Por lo tanto, los druidas no dejaron nada escrito. Libros, existen pocos, antiguos antiguos. Aparte del Mabimusión, o otro libro que hay en Inglaterra, donde hay una serie de triadas que pueden explicar un poco el comportamiento y la filosofía de los druidas, casi, casi no hay nada. Por lo tanto, todo da lugar a muchísimas hipótesis, a un desprecio histórico elevado y a un gran desprecio de la arqueología. Porque, curiosamente, toda la arqueología mundial se pone muy de acuerdo cuando encuentran una tumba o encuentran algún resto, en este caso megalítico, que nos corresponde en esta zona oeste del Atlántico Occidental, pues es muy fácil decir que, bueno, que eran sacrificios. Mire usted, sacrificaban a la gente. Yo en esto no estoy absolutamente nada de acuerdo con todo mi respeto a la ciencia, porque culturas tan ricas como las mayas, aztecas y otras, en este caso los druidas, si eran personas que ya conocían el movimiento de los astros, la energía telúrica, ¿cómo podrían llegar a la banalidad de sacrificar en nombre de qué dioses? Por lo tanto, cuando me refiero a la injusticia de la historia, tiro hacia atrás y cuando yo me licencié a la facultad de Polo Sabatier, cuando salí a la calle, me di cuenta que no me sirvió casi de nada. Entonces empecé a mover mis neuronas hacia la escultura que me podían enseñar. Y de ahí surgió una serie de viajes y tuve la gran suerte de conocer a un gran druida que me inició en su momento para acercarme un poco a esta cultura, que es la cultura mágica de Occidente. No olvidemos. En Occidente tenemos una gran riqueza mágica. No pensamos que los druidas son aquellos que salen en los cómics, ¿no? Está muy bien todo esto, está muy bien, es muy gracioso, pero no funciona así. Los druidas hemos trabajado y seguimos inmersos en lo que es el ritual. Y pensamos que el ritual o los rituales nos sitúan en un instante que nosotros elegimos, un instante donde nosotros podemos trasladar nuestra mente trasladar nuestra imaginación al lugar del instante de tu pensamiento, es decir, el aquí y ahora y eso nos permite comunicar con el tiempo. ¿Qué quiero decir con ello? Nos sitúa en lo intemporal del presente, es decir, que nos traslada a aquellos rituales efectuados hace miles de años en honor a la Madre de Tierra, en homenaje a la lluvia, a los animales, en definitiva, a la Madre de Tierra. Me permite echar un trajito de agua porque después de comer la caldera trabaja mucho, ¿verdad? O nos da sueño o nos da sed. Gracias. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un ritual en nuestra celebración a la cual hablaré ahora, nos situamos en ese espacio-tiempo y nos integramos en ese círculo, en el gran círculo que nos permite la naturaleza, la rueda del año. Los humanos estamos en esta vida, nacemos, vivimos y morimos, es un ciclo. Estamos inmersos en un ciclo natural de los equinoccios y los hosticios, estamos sujetos también a un ciclo lunar. Los ruedas somos muy lunares en el sentido de apreciación del ritmo de la luna. Estamos en consonancia con los ritmos de la Tierra, de la luna y del cosmos. Y de ahí que nos sumergimos en los equinoccios y en los hosticios. Salud. Y así vamos celebrando la rueda del año y hacemos las celebraciones primero solares donde efectuamos la llegada de la primavera celebrando el rito de la luz de la Tierra. Celebramos el equinoccio de otoño que le dominamos el reflejo del agua de las aguas. En los solsticios celebramos la fiesta de lúcar, la veremos, en el solsticio de verano y el solsticio de invierno que es cuando hacemos la recogida de muérdago. Por lo tanto cada sector nosotros en cada sector le aplicamos un elemento. En la primavera lo relacionamos con el elemento aire y con un arma pero un arma en un sentido de agresividad no. Un arma que representa al guerrero. Los celtas sufrieron muchísimos entre teutones romanos y otras invasiones acabaron con toda la cultura celta. De ahí que el recuerdo de la espada es un recuerdo en homenaje a los guerreros y cuando nosotros hablamos los dioses después veremos lo que hacemos o hacer un homenaje a los guerreros y recordar sus heroicidades y sus victorias. Por lo tanto la espada para nosotros significa el símbolo de cuatro elementos. Una espada es una cuchilla que tiene cuatro lados y en la magia druídica representa los cuatro elementos. Cuando movemos la espada o efectuamos una invocación llamando a los guardianes de las cuatro puertas es decir las puertas de las estaciones lo que hacemos es un circuito en un gesto en la representación de los cuatro elementos. Por una parte por otra parte cuando llegamos al solsticio de verano lo representamos con una lanza y esta lanza indica el eje de la tierra hacia el cielo. Pues hoy hablamos de la energía que recogemos en la tierra la proyectamos en nuestra mente de ahí al cielo al universo y después del universo otra vez a la tierra. Y en el solsticio de verano hablamos de la tierra a la tierra de la tierra al cielo del cielo al cielo y de la tierra a la tierra hacemos un circuito y de luego hacemos un círculo con nuestras palabras y en nuestras mentes para integrarnos y no olvidar que pertenecemos a un movimiento circular y energético. Llegado a este otoño ya nos vamos preparando para la llegada del invierno y hacemos un homenaje y hacemos un homenaje también a lo que son las aguas agradecemos a todas las aguas del circuito del año y ya nos empezamos a retirar y aquí lo que lo representamos con un caldero porque consideramos que el caldero es el símbolo de la matriz de la cual venimos nosotros en el vientre de la madre le llamamos el caldero sagrado venimos del caldero sagrado venimos de nuestra maga madre cuando dejó de beber la cerveza roja aviso de hablar la cerveza roja los celta le llaman a la menstruación la cerveza roja y cuando se deja de beber la cerveza roja surge la vida o sea que siempre hay un lenguaje un simbolismo muy antiguo pero muy relacionado con lo que es la madre tierra con la mujer y el hombre por lo tanto representamos en este caldero en invierno todo este concepto de matriz de vida para después acabar en un ritual en el solsticio de invierno que llamamos la luz del norte esa poca luz que aparece en invierno y es cuando recogemos el muérdago el muérdago tiene dos oraciones en mayo y a medio de diciembre y en ese día de solsticio hacemos una recogida de muérdago porque habéis visto un muérdago en un bosque que bello es cuando los árboles se han despojado de sus hojas para prepararse al invierno aparece un punto de luz bellísimo que es un arbusto sobre una rama de un roble difícilmente ya no quedan casi digo muérdago sobre robles pero sí que hay mucho roble en perales manzano etcétera y es muy bonito es una auténtica manifestación de luz y por lo tanto lo que hacemos es recoger este muérdago venerando a la madre de tierra de nuevo y fíjense bien perdón cuando un druida corta el muérdago con la hoz lo que está haciendo es y yo creo que los druida son los primeros homeópatas de la historia haciendo un trabajo alquímico entre el metal oro y el líquido del muérdago es una fusión y una simbiosis entre metal energía telúrica y vegetal energía telúrica pero ya más cerca del cielo por lo tanto bueno lo llevamos al aire y la hoz ese instrumento que aparece y que tenemos los druidas es un símbolo lunar por lo tanto cortamos la hoz con un símbolo lunar en nuestras manos una vez efectuados los dos cuernos rituales el último que hicimos fue en Barcelona en la playa Bogaté celebramos el solsticio de invierno y fue realmente maravilloso muy bonito existir ahí cerca del mar con muchísimas personas que vinieron a acompañarnos y a celebrar y no conocían la celebración del solsticio de invierno solo sabemos la San Juan la fiesta de San Juan solsticio de verano la fiesta también hacemos fiesta pero sí que el solsticio de invierno también es bueno recordar a la gente y a los niños que hay una celebración una celebración importante donde el sol ya está bastante recogido y empezará también su subida y también lo explicamos ahí y entonces ¿qué ocurre? ¿cómo vemos los ruidos a esta magia? entre estos puntos cardinales que representan equinoxos y solsticios existe una basculación de energía me parece que ya lo sabéis entre estación y estación una estación me dure unos 72 días entre estación y estación hay una basculación de unos unas dos semanas y media donde los campos de energías se reagrupan y a ti a ti como ser humano y a los animales y a toda la vegetación vegetación notamos este movimiento energético llega la primavera y nos sentimos más alegre llega el otoño sentimos que nos retiramos más y si la basculación de nuestra querida madre tierra influye en nosotros con los efectos solares el magnetismo de vientos solares y nuestra querida hermana luna por lo tanto lo que hacemos los druidas es celebrar las fiestas lunares y estas fiestas lunares se celebran precisamente en el punto intermedio de la basculación de energía entre entre el solsticio en este caso digamos de invierno y el equinoccio de primavera este punto intermedio nosotros aquí celebramos la fiesta de Invol que habéis oído hablar todos de Brigitte ¿verdad? ¿si? Brigitte la diosa Brigitte Brigantia en la zona donde yo estudié el druidismo en Bretaña pues celebramos la fiesta de Brigitte y celebramos los tres aspectos de la mujer la mujer adolescente la mujer madre y la mujer anciana en ese momento hacemos un homenaje a la diosa y es un ritual permítanme decirles que sólo lo pueden realizar las mujeres los hombres estamos presente seguimos los pasos pero poco intervenimos es un homenaje no un homenaje como que si fuese un homenaje a la mujer en los rituales no para los druid a la mujer ya es maga nace maga y es lo que nosotros pensamos y por lo tanto celebramos en esta fiesta estos tres aspectos de la diosa después es lo que vamos a celebrar este sábado en este punto en esta basculación entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano la basculación y la fuerza de energía la celebramos en este punto haciendo una celebración de Beltáin es decir celebramos a Belenós Belenós es el nombre en celta antiguo de el dios que representa el sol Belen ¿habéis visto el monte Saint Michel alguno? ¿habéis visto el monte Saint Michel? ¿sí? ¿sabéis como se llamaba antiguamente este monte? se llamaba Tom Belén la tumba de Belen y sabéis que el altar mayor está construido sobre un dolmen abajo de todo ¿lo sabéis? ¿sí? pues sí está ahí debajo de todo hay un dolmen y era antiguamente se llamaba la tumba la tumba de Belén la tumba de Belén el dios solar siguiendo estos pasos en nuestros rituales lunares nos situamos entre solsticio verano y equinoccio de de otoño y celebramos la asamblea de Luc la celebración de Luc Nasat hace en el 2007 estuvimos en Francia celebrando con otras órdenes druida en el bosque de los Carnutos donde antiguamente se celebraban y se juntaban y hacían sus asambleas los druidas y celtas hicimos con unos hermanos druidas una celebración muy bonita pero ¿por qué se celebra la asamblea de Luc? ¿por qué los druidas y los celtas celebraron una asamblea justo pasado el verano? pues muy bien pues para limar aspereza entre tribus siempre las tribus tienen problemas de zona que si tu vaca ha bebido en mi río que si tu guerrero ha maltratado o ha injuriado a mi tribu etcétera etcétera los humanos siempre andamos así hemos mejorado poco pero vamos evolucionando entonces los druidas dicen bueno vamos a hacer una asamblea anual y se celebraba una asamblea anual con una condición las armas de todos quedaban fuera tres o cuatro kilómetros de la asamblea y era prohibido traer armas y aquí en un gran círculo pues se se hablaban de los problemas y se limaban esa aspereza y los druidas no juzgaban sino que aportaban soluciones bueno pues si tu vaca ha bebido de mi río pues ahora vamos a desviar un poco más de agua para la tuya etcétera etcétera los druidas eran y bueno eran unos grandes filósofos de lo que es la vida nosotros intentamos aprender de nuestros antepasados siempre y por lo tanto todas las tribos volvían a sus lugares en paz y en armonía eso sí la fiesta acababa en una inmensa festividad donde se comía se bebía muchísimo hidromiel habéis probado hidromiel sí la bebida de los dioses se extraía de miel es una bebida excelente solar de la miel de las hermanas abejas y se hacía una inmensa celebración y todo el mundo se les llevaba en paz y tranquilo hasta el año siguiente donde seguramente durante el periodo surgirían problemas pero siempre se solucionaba en paz acabando una gran fiesta y sin problemas para acabar ya entre el solsticio el equinoccio de otoño y el solsticio invierno con la gran fiesta de Samain habéis oído hablar de Samain ¿verdad? mal llamado Halloween mal llamado Halloween Samain es en en celta antiguo es el mes de Samoños porque los celtas celebramos en este mes en este 1 de noviembre el primer día del año es para los celta una celebración del año nuevo y entramos en este periodo de basculación de fuerza para ir hacia el invierno y celebramos este punto en este punto mejor dicho del círculo y del año la fiesta del año nuevo pero ¿qué más hacemos en Samain? aparte de hacer una gran hoguera una inmensa hoguera y celebrar la festividad lo que hacemos es si quieren si así lo quieren los invisibles y los antepasados nos vienen a visitar de ahí que se ha tergiversado de que los ruidas hacían espiritismo jamás los ruidas hacemos espiritismo lo que hacemos es dejar que en un momento dado en este ritual honramos a nuestros antepasados los honramos porque todo lo que estamos aquí es gracias a ellos estamos aquí vivos presentes porque nuestros antepasados lucharon pelearon se amaron o se odiaron pero nosotros que estamos aquí y lo que hacemos en este ritual es agradecer todo lo que nos han dado y si en un momento dado hay una pequeña conexión hay quien ha vivido momentos muy agradables en este ritual lo hacemos a exterior en pleno invierno en el 1 de noviembre a veces hay pequeños fenómenos una caricia en el cabello una brisa sin aire sin viento ocurren cosas muy bonitas las dejamos en bonitas no les buscamos explicación ha ocurrido llévatelo vívelo y ámalo simplemente de acuerdo es como nosotros interpretamos un poco el mundo de los rituales de ahí que la magia de los ruidos a veces es muy mal interpretada no tenemos ningún caldero no echamos sapos ni lagartijas amamos la naturaleza por encima de todo somos animista y politeístas a la vez somos animista pero cada uno tiene la libertad de comer lo que le venga en gana no somos nadie para direccionar a un ser humano a que coma lo que nosotros comemos cada uno que haga lo que quiera con sus apetitos sean gastronómicos sexuales etcétera nosotros en el sendero verde tenemos un lema y el lema es se libre en tu libertad es un lema que lo tenemos bien marcado para que no olvidemos que hay que respetar a todas las demás religiones porque yo no me considero religión nosotros consideramos un culto ancestral espiritual porque consideramos y pensamos con todo el respeto que dogmatizar un culto es acabar con él y no queremos meter en vereda a nadie sino se libre en tu libertad para ser lo que tú creas que tienes que ser sin olvidar de amar a naturaleza sin olvidar que el templo del ruida es el bosque no tenemos ningún templo es el bosque y que nuestro libro sagrado es la naturaleza ese es nuestro libro por eso los ruida no quisieron dejar nada escrito el conocimiento se transmitía de boca a oídos años tras años claro a medida hoy tenemos internet y claro lamentablemente están surgiendo ruidas de teclado y esto me da mucha pena me da mucha pena porque si dejamos de vernos hoy tengo la gran suerte de conoceros a todos para mí esto es inmenso de poder compartir estos momentos esto es lo más bonito que me está ocurriendo hoy en el aquí y en el ahora de nuestros rituales y como consideramos lo intemporal yo me llevaré todo esto me lo llevaré en mi tiempo y seguiré existiendo a mí y es como nosotros los ruidas vemos la vida y vemos a los rituales también tengo que decir somos esoteristas evidentemente que somos esoteristas trabajamos desde un punto interno profundo para poder comprender hacia afuera lo que ocurre o poder transmitir fuera lo mejor de nosotros a veces lo peor ciertamente por lo tanto la magia ritual solar lunar la podíamos sintetizar en estos cuatro símbolos es decir los símbolos solar y lunar repartidos de esta manera y por último unas pequeñas fotos porque no somos muy amantes de hacer fotos de rituales claro que tenemos y si visteis en nuestras páginas veréis alguna pero tampoco tenemos grandes álbumes de foto porque lo que hacemos lo hacemos es un punto de vista muy interno muy profundo aquí tenemos la fiesta de Involc donde celebramos a la diosa Brigitte en el Danu en el Danu es un gran caldero en el cual ponemos una vela y las ruidesas celebran el gran ritual y los hombres pues seguimos la ruta que nos trazan dentro del círculo el bueno esto lo veis los ruides y la tecnología vamos muy mal vamos muy mal pero gracias a la tecnología podemos estar aquí hoy por los puntos de reunión y muchas cosas en esta zona aquí vemos la primavera hojas de primavera flores aquí tenemos las famosas cintas aquí en Beltén vamos celebramos con un palo el palo de mayo y ponemos siete colores de cinta y hacemos el ritual y después nos vamos bailando danzando con música celta entrelazando la cinta hasta formar un palo inmenso trenzado con todos los colores y aquí es un símbolo de compartir estamos compartiendo entre todo la danza celta la energía los momentos lo que somos lo que representamos como humanos el respeto a la madre tierra y muchísimas más cosas y este palo al final lo que hacemos de un año para otro en la hoguera de Samain lo quemamos pues lo devolvemos en un una especie de incensario gigante al cielo bueno y aquí el punto ahora va el punto solar en el famoso solsticio verano el trigo se le va a esa fiesta el otoño las hojas y los ruidas pensamos que y lo que hacemos es pasear mucho en otoño porque no podemos perder de vista la vida en el subsuelo todo se apaga los hermanos árboles se despojan de sus hojas para resistir ese invierno pero no dejan de hacer pequeños templos para los insectos para la vida la vida subterránea la energía telúrica la energía telúrica la cósmica y la telúrica y aquí es donde se fusiona un poco todo y aquí se produce una gran en otoño empieza una gran alquimia verdad de todas esas semillas que han ido cayendo de todos los insectos toda la vida animal para de nuevo aparecer en primavera floreciendo y aportando sus colores y la vida por lo tanto ni el otoño ni el invierno es algo muerto es un caldero alquímico de vida permanente y aquí celebramos Samain esta gran novela que hacemos y el muérdago que recogemos in situ y a partir de ello pues es de alguna manera nuestra celebración las divinidades celta quiero entrar un poco si da tiempo en este aspecto los celtas invocamos a dioses y diosas ¿si? pero para nosotros son arquetipos humanos no es un dios que ha venido cabalgando en un carro desde los cielos a vernos no, no son elementos vivos la historia de los celta como toda la cultura han tenido sus héroes sus sabios sus brujas ¿por qué no? la cultura celta tenía sus brujas pero cuidado cuando decimos bruja estamos hablando de las primeras comadronas de occidente las que ayudaban a las otras mamás a tener la criatura prepararon pócimas para curar a la tribu a los guerreros a la gente enferma esas eran las brujas que acabaron la hoguera porque no se doblegaron en ningún momento al poder establecido religioso o no esas brujas mal llamadas brujas mujeres sabias brujas merecen por nuestra parte el respeto más elevado que puede haber para un ruido hacia todas estas personas que en nuestra cultura han desaparecido injustamente sin olvidar a todas las demás culturas que han padecido también muchísimo por lo tanto las divinidades celta que nosotros invocamos son divinidades que tienen mucho que ver con la naturaleza aquí tenemos la imagen conocida es el caldero de Gaustrup ese famoso caldero que trata del siglo II antes de nuestra era donde aparece ser nunos el dios del bosque de los animales fijaros en la postura la postura esto se llama postura gala gala de la gallia no gala no una postura galesa en Francia es conocido como la postura gala es una postura también de trabajo de meditación porque ciertamente el ser humano siempre se ha sentado con el chakra sagrado tocando el suelo ¿verdad? por lo tanto es una postura humana que no pertenece a ninguna tradición esto lo digo porque nos hemos sentado siempre en el suelo hasta que se descubrió la silla esto es una postura digamos gala conocida como postura gala él está rodeado de animales y además tiene un hasta que representa al siervo y esta hasta es un símbolo y en los primeros palos que se inscriben en lo que es la escritura o gámica es una escritura antigua celta ya no se escribe de esta manera eran palos pues palos pues como si escribieran los antepasados hoy tenemos una escaligrafía a la que nos apetezca a través de un ordenador pero es que antiguamente no se ponían de acuerdo no había ordenador ni había móviles pero sí que cuando una tribu llegaba a una roca pintada por otro sabía y conocía el lenguaje ¿verdad? y además tenemos aquí el Pille de Not que es otra escultura que hay en el Museo de Gems que nos señala a otros ser nunos con cuernos claro cuernos la religión cristiana inventó al diablo ya lo sabéis ¿no? es un invento genial porque en la Biblia no habla de diablo habla 36 veces en Job de un opuesto nunca de diablo pero claro había que inventar el mal los ruidos no queremos no creemos ni en el bien ni en el mal porque pensamos que es una frontera que pone cada uno pero sí que nos interesa mucho la verdad o la mentira eso para nosotros es sagrado porque lo que es bien para mí puede ser mal para ti mañana o a la inversa de ahí que la atribución además esto es una ahí es una es una bueno no sé un momento gracias es una escultura galo-romana gracias Jorge gracias gracias aquí gracias donde tenemos a la izquierda un Apolo Dios Apolo y a la derecha Mercurio y en medio a Cernunos otra vez con los cuernos con una especie de cuerno de abundancia y abajo tenemos un ciervo y un toro es otra vez la imagen de Cernunos que aparece en Europa como un Dios del bosque y amante de los animales y para acabar hablar un poco no hablar sino resumir un poco lo que son los dioses para nosotros mire usted los dioses en el ruidismo se solapan un Dios puede ser Dios y Diosa puede ser un amante un amor puede ser un animal en el ruidismo tenemos la gran libertad de ver en cualquier animal a un Dios o una Diosa de ver en Taranís que es el Dios del trono en ver la vida y el fuego y de ver absolutamente todos estos aspectos que nos da la madre naturaleza y para nosotros eso es un templo riquísimo de acuerdo por lo tanto tal como el alma que queda lejos de todo juicio es como vemos el mundo los druidas de todos los conceptos del bien y del mal las divinidades celtas no son ni buenas ni malas hacen lo que tienen que hacer en el objetivo de la vida ni el bien ni el mal si yo solicito una divinidad algo y no me lo da pues le voy a dar las gracias si le pido al bosque que me regenere y no ocurre porque yo no me acoplo a las energías equilibrar el bosque pues esto no es a la culpa de nadie sino que me voy a mirar a mi mismo es el respeto en la libertad en ser libre en la libertad y bueno y a partir de aquí pues un poco más os puedo contar de lo que es la magia de los ruidos es una magia muy humanística solidaria para todos y a la vez personal si tenéis alguna pregunta encantado intentaré responderla entre los árboles sagrados está el tejo también el tejo es el árbol de Samay correcto el tejo es el árbol de la longevidad nosotros lo es lo que regalamos en el ritual de Samay es un brindillo como se dice un rabito pequeñín de tejo porque es el árbol de longevidad todos los árboles para nosotros son grandes aliados y hermanos absolutamente pero hay siete árboles sagrados pero tampoco le damos una importancia mayor no queremos resaltar que un árbol es mejor que otro queremos todo el tejo es pues lo que representa todos los árboles el pino etc pero ciertamente igual que el muérdago que el muérdago repito si este invierno regala muérdago coged la valla la valla que es blanca y la rompéis rompéis la valla y buscad la semilla y veréis que verde más bonito tiene es algo realmente es un verde plateado es algo es una manifestación de la naturaleza maravillosa que es la vida la naturaleza nos dice esto es la vida tú eres vida tú formas parte y de hecho no me gustaría acabar sin leer un poco lo que en nuestra página aparece entre otras cosas decimos lo siguiente pensamos que el planeta tierra es para nosotros algo vivo y bello y como todo todo ser humano es a la vez pensante y activa genera y modela por sí misma todo lo que existe en ella sobre ella y encima de ella posee su propio plan de organización de las cosas y de los seres que la pueblan y es así como nosotros interpretamos a la madre tierra de esta forma y manera porque entendemos que es el único hogar de momento los bancos no nos lo van a quitar de momento porque no tienen donde echarnos sino ya nos la quitarían creedme por lo tanto es el homenaje a la madre tierra por encima de todo y en nombre de absolutamente toda la escultura que han padecido la estupidez de l'hombre a lo largo de la historia gracias paz y amor gracias 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 Gracias. Gracias.